Supergiros entregó implementos culturales y deportivos para la institución educativa Carlos Restrepo Araujo en el municipio de Bosconia, Cesar y sus zonas rurales. Hay una modalidad de pagar los impuestos, es obra por impuesto. Nosotros nos vinculamos con una obra cercana a los 1.600 millones de pesos donde estamos colocando al servicio de la comunidad, impactando alrededor de 8.500 estudiantes de la área de preescolar, de primaria y de bachillerato. Esto viene acompañado por el mobiliario de sus escritorios con sus sillas para recreación, balones de fútbol, balones de voleibol, asimismo balones de baloncesto y para artes tenemos el acompañamiento de unas 130 acordeones con cajas guacharacas, tenemos asimismo la dotación de unas 70 guitarras, de unos 80 pianos, entonces es algo que va a importar mucho la comunidad educativa. Con esto queremos contribuir como responsabilidad social con todos estos pueblos donde, como viene sabido, el azote de la violencia, de las malas costumbres y con esto queremos contribuir a sacar toda esta juventud y enseñarles algo de pronto de lo que están careciendo. Con esto queremos contribuir como responsabilidad social. Estos instrumentos se tratan de instrumentos para banda cívica, instrumentos de jazz y de diferentes géneros musicales como el vallenato, el jazz y múltiples géneros por lo cual nos vamos a seguir desarrollando como nosotros estudiantes de nuestra institución educativa. Estos instrumentos nos van a permitir avanzar de ese impedimento que nosotros hemos tenido por la falta de materiales y queremos dar las gracias de todo corazón porque con estos nuevos instrumentos vamos a seguir desarrollando nuestro futuro como estudiantes orgullosamente carlistas que somos. El mecanismo de Obras por Impuestos nace en el 2018. Esto es un mecanismo que le permite al sector privado llegar a este tipo de institución y es este tipo de poblaciones. Cualquier empresa privada puede tener hasta el 50% de su impuesto de renta para hacer cosas como estas. Dotación escolar, dotación de teatro, musical, entre otros. Y otros muchos proyectos, entre ellos infraestructura, acueducto, energía. En este caso nos concentra en el municipio de Bosconia, entregar una dotación escolar. ¿Qué hace FIBO Previsora? Administra sus recursos, da confiabilidad, da confianza para que el proyecto se desarrolle como desarrollarse a través de anclar, por supuesto, los proyectos que la Agencia de Renovación del Territorio tiene a disposición de los municipios catalogados como Zona Somag y Pedet, con el, en este caso, el sector privado, Supergiros, que es, por supuesto, quien a través de su impuesto de renta ha logrado esta dotación escolar.